Música Divino niño Jesús, dueño de mi corazón y de mi vida, mi tierno y adorado niño, aquí llegamos ante ti, llenos de fe y esperanza, suplicando tu misericordia, tú que conoces nuestro corazón, sabes todas las situaciones que estamos viviendo y queremos pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos, esos abundantes bienes que con tus brazos abiertos repartes con amor y generosidad, amado niño sagrado, nuestro dulce Jesús bueno, por los muchos milagros que a diario haces en nuestra vida, por la fe y confianza que en ti tenemos, por lo mucho que te amamos, hoy queremos pedirte que te glorifiques en nuestras vidas, Oh Padre Celestial, te pedimos que por los méritos de la infancia de tu divino Hijo, escuches nuestras plegarias, tú nos prometiste amado Jesús, que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, nos lo concederías para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hoy pedimos al Padre en tu nombre, que nuestras súplicas sean escuchadas y remedio a nuestras aflicciones. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, alabada y bendita sea la hora en que el Hijo de Dios nació de la más pura mujer, la Virgen María. A medianoche, en Belén, en medio de un frío penetrante, hoy te pedimos, oh Dios, que nos concedas escuchar nuestros rezos y concedernos nuestros deseos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, y por los méritos de nuestra Madre bendita, la Virgen María. Niño Jesús, tú eres el Rey de la Paz. Ayúdanos a aceptar, sin amarguras, las cosas que no podemos cambiar. Tú eres la fortaleza del cristiano. Ayúdanos y danos valor para transformar aquello que debemos mejorar. Tú eres la sabiduría eterna. Enséñanos en cada instante cómo debemos sobrar para agradar más a Dios y hacer mayor bien a las demás personas. Te lo suplicamos, oh amado niño, por los méritos de tu infancia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Os amo, porque venís a mí con amor infinito, con amor generoso. No te cansan mis ingratitudes, siempre me miras con misericordia y compasión. Os amo. Repitan conmigo. Divino niño Jesús, bendecidnos con tu amor. Divino niño Jesús, bendecidnos con tu amor. Divino niño Jesús, bendecidnos con tu amor. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.